Bienvenidos, mi nombre es Andrés Fernández Rebella, profesor de la asignatura Juegos Motores en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. Ahora vamos a abordar la presentación de uno de los temas centrales de la asignatura de Juegos Motores, que es el tema 3, Diseño de Juegos Motores. Este contenido es en el que están basados los trabajos del Juegos Motores tradicional y del Juego Motores 1 o mi primer Juego Motores. Para impartir la asignatura también me acompañan la profesora Belén Cueto y el profesor Amador García Ramos. El esquema de este tema está compuesto por una parte introductoria, la justificación y objetivos. Una primera parte, la introducción al diseño de Juegos Motores. La segunda parte, origen y creación de la idea de los Juegos Motores. El tercero, concepto de diseño, mecanismos, dinámica y experiencia de los Juegos Motores. Cuarta parte, diseño de Juegos Motores. Quinto punto, mecanismos y dinámica de los Juegos Motores. Sexto punto, la actualización de diseño, mecanismos, dinámica. Y finalizamos con el punto 7, referencia. La justificación de este tema viene dada por la necesidad de cubrir el espacio que existe entre lo descrito en una ficha de juego y lo realizado en el juego. En el desarrollo de las jugadas que se dan en el juego y además conocer cuáles son las evidencias y sensaciones de los jugadores. Todo este proceso de diseño está influido por la creciente industria de los videojuegos y su operativizado sistema de diseño y creación de videojuegos para ser rentable económicamente. Los objetivos del tema son conocer los conceptos de diseño, mecanismos y dinámica de los Juegos Motores, conocer sus diferencias y saber aplicar en el diseño y creación de Juegos Motores. Introducción al diseño de Juegos Motores. Cuando hablamos del diseño de Juegos Motores desde un punto de vista de la estructura clásica de realización de una ficha de Juegos Motores, nos limitamos sólo a una parte del diseño del Juegos Motores. Esa parte es la que aparece descrita en la ficha de Juegos Motores y que contempla la lógica interna y externa del Juegos Motores. En esa lógica, ya explicada, es donde incluimos las reglas, objetivos, las más llamadas variantes, que ahora serían fases del juego, etc. Pero ya debemos de introducir muchas más partes o mejor definidas dentro del Juegos Motores, como son los Objetivos Motores, los Objetivos de Consecución y los Objetivos Motores. Meta. Los Objetivos Meta. El diseño de Juegos Motores va mucho más allá de una ficha, aunque en ella aparezcan todos estos ítems que podamos incorporar a la lógica del Juego Motores, ya sea interna o externa. Hay que describir cómo llevar a cabo esas fichas, dónde se describe la lógica interna del Juego Motores, con las mecánicas que lo componen y qué sienten los jugadores al participar en esas mecánicas convertidas en dinámicas cuando se están jugando, además de otros aspectos subyacentes. Origen y creación de la idea del Juego Motores. El origen y la idea del diseño de un Juego Motores puede ser muy variado. Podemos hacer Juego Motores adaptando Juego Motores tradicionales, o podemos buscar juegos en función de determinadas características delimitadas por los diferentes elementos y mecanismos que componen la lógica del Juego Motores. Pero partiendo del concepto de Juego Motores, que es el núcleo de nuestra actuación, que es el movimiento, así lo primero que debemos establecer es cuál es nuestro objetivo motor, independientemente de la grabación que nos haya dirigido a este objetivo. Y partiendo del objetivo motor, trabajar la idea para que realmente sea un juego motor, introduciendo en el diseño y la lógica del juego los elementos y mecanismos necesarios. Por tanto, aquí debemos de dejar claro cuál es el objetivo motor y qué es lo que queremos conseguir con este juego. Y en el diseño tendremos que determinar con qué mecanismo, dinámica y elementos lo vamos a hacer. El concepto en los Juegos Motores de Diseño y Mecanismo El concepto de diseño, mecánica o mecanismo, en general diseño, son los conceptos utilizados para describir a los componentes particulares del diseño del juego motor. Objetivo, representación, acciones propuestas, datos, clasificaciones, calificaciones, algoritmos, narrativas, materiales, espacios, etc. Realizadas o propuestas por el diseñador del juego motor en la planificación y descripción completa del juego motor. O también llamada lógica del juego motor. Estaría aquí toda la fase preactiva del juego motor. El concepto de dinámica o dinámica son los conceptos utilizados para describir la implementación de los mecanismos, es decir, la puesta en práctica del juego motor. En la dinámica del juego motor no interviene el diseñador en principio del juego motor, sino el conductor o dinamizador del juego motor. Esta fase sería la fase interactiva. Y concepto de experiencia, a veces llamado estética, son los conceptos que describen las respuestas emocionales y físicas evocadas en el jugador cuando interactúan con el sistema de juego. Es decir, cuando se está jugando al juego motor. Esta sería la fase posactiva. A veces, cuando se habla de diseño, se habla de diseño de todo el juego motor, incluyendo dinámica y experiencia. Es necesario puntualizar algunas dudas que puedan surgir con estos conceptos que pueden ser las siguientes. Lo primero sería ver las diferencias entre mecanismos y dinámicas. Entre mecanismos y dinámicas. Los mecanismos son el contenido descrito de cómo debe realizarse la dinámica o implementación de ese mecanismo. En el diseño se describen las mecánicas y en la dinámica se implementan. Hay casos en los que el diseñador del juego motor interviene en la implementación o puesta en práctica de la narrativa del juego motor. Solo interviene cuando diseñador y dinamizador del juego motor son la misma persona. Pero cuando define las mecánicas sería diseñador y cuando implementa el juego motor sería dinamizador o conductor del juego motor. La relación entre mecanismo y experiencia, los juegos motores son simplemente la suma de los mecanismos. No son simplemente la suma de los mecanismos, sino también la estética y modificación del simple mecanismo para mejorar la experiencia del jugador, utilizando el simbolismo y metáforas que son muy apropiadas en el contexto del juego motor. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia que existe entre mecánica propuesta y dinámica realizada, utilizándolo de dos formas diferentes. Por ejemplo, en la mecánica, si ponemos una regla que es que sumará un punto por jugada el jugador de la pareja que gane de la acción, estamos, por ejemplo, jugando a par-impar. Una dinámica sería la que tenemos arriba, en la cual vemos como el marcador está formado por las diferentes parejas, situadas a una distancia del centro en función del marcador. O también la otra opción, que es la de poner en una zona del campo un marcador, como vemos en la imagen de debajo. Así, por ejemplo, el diseño de juegos motores sigue una estructura llamada DDE, o Diseño, Dinámica y Experiencia. ¿Qué significa esta estructura? Pues que partiendo de un diseño, ese diseño en el que ponemos las mecánicas, las reglas, las estructuras, la lógica del juego en general, tenemos que ver cómo se lleva a cabo la dinámica del juego motor. Nosotros hemos partido del diseño de una bombilla y vemos cómo esa bombilla la hemos colocado, esa luz, de una manera determinada. Esa es la dinámica, las acciones, la jugada que se realizan en el juego, etc. Pero, aunque hayamos diseñado una bombilla y tengamos esa dinámica de acciones, lo que nos interesa saber nosotros es cuál es la experiencia del jugador, cómo ve la luz ese jugador. O sea, las vivencias, la satisfacción, las emociones que se producen en el juego cuando se está realizando ese juego motor. Bien, para poder llevar a cabo este diseño, nos basamos en los mecanismos y dinámicas de los juegos motores. Hay un tipo de mecanismos y dinámicas que son comunes a todos los juegos en general, que son las recompensas programadas y otro tipo de mecanismos generales. También tenemos otros mecanismos y dinámicas de los juegos motores que son específicos. ¿Específicos a qué? Pues vamos a ver. Esos mecanismos son específicos a las diferentes tipologías de jugadores, a las diferentes formas de jugar que tienen los jugadores. Entonces, utilizamos este esquema de Seganal, que más adelante le daremos su significado, pero tenemos diferentes tipos de jugadores que se ponen en global dentro de este hexágono, que son el tipo de jugador socializador, el tipo de jugador triunfador, el tipo de jugador espíritu libre, el tipo de jugador altruista, el jugador jugador y el disruptor. Esos serían los seis tipos específicos de mecanismos asociados a una tipología de jugador. Bien, vamos a empezar describiendo cada uno de ellos. Empezamos con la recompensa programada. Dentro de la recompensa programada tenemos diferentes mecanismos y el primero es el mecanismo número uno, la recompensa aleatoria, que son sorpresas aleatorias e inesperadas que hacen que el jugador disfrute en esos momentos de una forma especial dentro del juego. Tenemos un segundo mecanismo dentro de los juegos motor, que son dentro de la recompensa programada, que son fijar recompensa, realizar recompensa a los jugadores en función de determinada acción neutralizada, logro de eventos determinados, por ejemplo. El mecanismo número tres es la recompensa programada dependiente del tiempo. Son acciones o ventas que van a ocurrir en determinados momentos del juego al finalizar el primer tiempo en un juego, en un juego que tenga dos tiempos definidos, o al mantener un determinado tiempo realizando una acción, mantenerse un determinado tiempo realizando. Ahora pasamos a los mecanismos generales. El primer mecanismo general, pero lo vamos a ir nombrando correlativamente, y este sería el mecanismo número cuatro, embarque, el embarque, que sería embarque en el juego motor, iniciar el juego, lo que hay que hacer es un buen póster, una adecuada introducción, para que se introduzca y que los jugadores ya sepan cómo se juega y les guste el juego antes de empezar. Es hacer un póster, una presentación de cómo funciona el juego, o un pequeño tutorial muy rápido. Señalización. Todos los jugadores necesitan orientación, incluso los jugadores más expertos, necesitan ser orientados en las direcciones adecuadas. Hay que indicar cuáles son las próximas opciones dentro del juego, usar determinadas ayudas puntuales, para que los jugadores puedan seguir dentro de ese juego. Y hay que utilizar determinados puntos de encuentro para dar información o señalización de cómo va el juego. Otro mecanismo es aversión a perder. A nadie le gusta perder, ni cualquier cosa, el miedo a perder, estatus, amigos, puntos, logros, posesión, etc. El progreso puede ser una poderosa razón para que los jugadores hagan cosas, que vemos que vamos progresando y no que vamos yendo hacia atrás. El mecanismo número 7 es la inversión. Cuando se invierte tiempo, esfuerzo, o si estamos en una economía virtual, dinero de la economía virtual, implica una motivación extra dentro del juego. Feedback del progreso. Algo fundamental. Este mecanismo es el que seamos capaces de dar conocimiento de resultados, de cómo va el progreso en el juego. Hay que intentar realizarlo de la mejor forma posible y la más eficaz, pero puede realizarse de muchas formas y de diferentes tipos, utilizando diferentes tipos de elementos disponibles. Todos los tipos de jugadores necesitan una medida del progreso de cómo va su juego. Por eso es un mecanismo generalizado. El mecanismo número 9 es el tema. Si añadimos un tema que puede estar vinculado con la dinámica o la historia del juego, puede ser que se metan mejor dentro del juego. Y podemos poner desde temas deportivos, historias de miedo, hombres lobos, algo que puede aportar fantasía y ayudar a los jugadores a darle sentido a este juego. Narrativa. Si nosotros, en lugar de describir solamente el juego, somos capaces de aportar una historia al juego y dejar que los jugadores vivan esa historia, podemos utilizar esos elementos para mejorar la comprensión del juego e involucrar a los jugadores. utilizar esta narrativa para la construcción del juego es muy importante incluso para llevar el ritmo de juego. El mecanismo número 11 es la curiosidad. Es una sensación muy fuerte cuando estimulamos a los jugadores la curiosidad. No todas, por ejemplo, no todas las instrucciones las tenemos que explicar de una forma explícita, sino que podemos dejar algún tipo de misterio, sorpresa, que puede hacer que los jugadores se animen a realizar esa acción que le ha llamado la curiosidad. Presión temporal. Cuando vamos a realizar una acción, si en lugar de tener todo el tiempo del mundo tenemos una presión temporal produciendo el tiempo en el que los jugadores pueden realizar determinadas acciones, eso puede hacer que se sienten realizando la acción y puede provocar que realicen diferentes, que tengan una diferente toma de decisiones con lo cual se involucren en el juego. Realiza. Cuando nosotros ponemos algo raro o alguna acción extraña o que hagan alguna acción que no puedan hacer todo el mundo, sino que sea algo muy diferente que sorprenda a los demás, eso puede que se puede que provoquen los demás jugadores como que sea una acción deseable, por lo cual les puede interesar. Es interesante, es muy buena idea utilizar cosas raras dentro de los juegos que llame la atención. Estrategia. Dentro de este mecanismo estrategia es interesante introducir mecanismos en los que se realicen tácticas o estrategias o que jueguen una importante baza tanto en la estrategia como en la táctica. Así, no solamente implicamos a los jugadores de una forma motora o física, sino que también intentamos que se impliquen cognitivamente dentro de los juegos. Flujo. Tenemos que adecuar el nivel de los retos para ajustarlo a nivel de las habilidades de los jugadores. Es importante que, aunque le llamemos la atención con alguna acción extraña, pues podamos hacer que haya una dinámica de acciones y un flujo de acciones en el cual fluya esa acción y que a los jugadores les guste estar dentro de ese juego porque están como realizándose al poder conseguir hacer esa acción. consecuencias. Bueno, este es el último mecanismo general y son las consecuencias. Las consecuencias de que hablamos de consecuencias porque cuando los mecanismos ponemos algún tipo de regula también tenemos que darnos cuenta que cuando se toma una decisión y se da adicionación de los juegos puede haber consecuencias que unas veces serán positivas que van a ser la recompensa y otras veces pueden ser que sean negativas y hay que entre comillas castigar o saber que cuando se toma una decisión y luego se realiza una acción pues que al relacionarlo con las normas del juego pues puede tener una consecuencia que puede ser una penalización dentro del juego. Y ahora pasamos a los mecanismos específicos y dentro de los mecanismos específicos empezamos con el tipo socializador. el tipo de jugador socializador y empezamos este sería el mecanismo número de 17 que sería realizar grupos de equipo. Cuando estamos jugando si hacemos pequeños grupos o permitimos que se realicen pequeños grupos o equipos esto puede hacer que los juegos sean mucho más eficaces que se establezcan colaboraciones dentro de los jugadores y eso hace que se puedan conseguir competencias basadas en el equipo. Para esto también es muy interesante utilizar canciones de ánimo o arengas dentro del juego. Redes sociales permitir la conexión entre los jugadores va a facilitar la comunicación entre ellos para que sea más accesible. Es más divertido jugar con otras personas que jugar un solo por eso el establecer redes sociales dentro del juego es algo muy importante para que funcione el juego además de que se pongan a establecer redes sociales. El estatus social en muchos casos puede producir una visibilidad de los jugadores porque haya un jugador que tiene un estatus social porque hace mejor las cosas porque los otros quieren sentirse bien con él hay que utilizar mecanismos de conocimiento de resultados como tablas clasificaciones ranking etcétera para que se vea quién es el líder de ese grupo y establecer cuáles son los diferentes niveles de los grupos eso ayuda mucho a que funcionen los grupos. Descubrimiento social También hay que darse cuenta que cuando se juega es algo muy interesante descubrir a otro tipo de personas con las que nunca ha jugado conocer las personas conocer cómo esas personas funcionan ante determinadas acciones por lo cual el hacer cambios de grupos que no se impresionan en los mismos grupos es muy importante para que establecer relaciones y conocer diferentes personas dentro de los grupos y eso hace que pueda funcionar mucho mejor el juego. Presión social En algunos casos hay algunos jugadores que les gusta sentirse acompañados o apoyados por sus compañeros incluso en algunos casos sentir la presión social de que eres el que tiene que realizar esta acción determinada dentro del juego o que cada uno tiene una determinada función dentro del juego eso es algo que puede ser muy interesante determinarlo dentro de los juegos Competición Bien en todos los juegos algo fundamental y que es también importante que haya competición porque proporciona a los jugadores la oportunidad de probarse entre ellos unos frente a otros y además frente en las competiciones se gana recompensa como conseguirlas es una situación idónea para crear también nuevas relaciones y amistades y pasamos a un siguiente tipo de jugadores que son los triunfadores a los triunfadores uno de los mecanismos que les gusta que empezamos con el número 23 es el desafío o reto que propongamos un desafío o reto porque para que los jugadores prueben sus habilidades sus capacidades físicas y permitir aplicarlas dentro del juego lograr y conseguir esos desafíos hace que los jugadores se sientan mejor consiguiendo un determinado logro certificado si además dentro del juego además de las posibles recompensas que les vayamos dando o trofeo en general le damos un diploma o un certificado con un símbolo físico contagible de que ha logrado tal acción estos certificados en general les gusta a casi todos los jugadores tenerlos porque tienen su significado y proporcionan un determinado estatus y nivel y son útiles para clasificar a los jugadores en función de determinados niveles aprendizaje la mejor forma de lograr ser un maestro en alguna acción es aprender algo nuevo entonces hay que intentar proporcionar a los jugadores la posibilidad de aprender nuevas habilidades y así desarrollar y mejorar sus capacidades misiones en muchos casos también es importante no hacer un juego solamente con unas acciones deliberadas sino que proporcionar a los jugadores una meta fija para una misión una meta que tienen que conseguir a realizar determinadas acciones y para proponer las misiones deberíamos planificar una serie de retos y desafíos relacionados que incrementen y multipliquen el sentimiento del otro niveles de progresión esto es muy fácil de ver para todos los que juegan videojuegos y ven que pasan de una pantalla pasan de un nivel pues lo mismo tenemos que intentar realizar dentro del juego los niveles y metas ayudan a estructurar la progresión de las acciones y de los jugadores a través del juego es importante conocer cuáles son las siguientes acciones que tienes que realizar que es lo que puedes conseguir después de conseguir lo que estás realizando ahora y también tener claro cuáles son las diferentes acciones que ya ha realizado lucha de líderes en muchos casos es necesario realizar para un desempate o porque falta tiempo o por muchas razones una lucha de líderes o desafío épico como una oportunidad que se proporciona al juego para consolidar algo o para hacer una acción final y así se pueden hacer una especie de lucha de líderes desafío épico algo especial o algo por ejemplo grupal y normalmente este tipo de cosas acciones este tipo de mecanismos se pueden indicar a final del juego o al final de un nivel al inicio de otro o para que si hay una desproporción muy grande entre algunos grupos que un grupo con este si consigue el desafío pueda ganarle al equipo contrario y pasamos a un siguiente tipo de jugadores que son el espíritu el espíritu libre es uno de los mecanismos que le gusta explorar no solamente ver el juego como es como se lo han descrito sino ver que otras posibilidades puede tener ese juego entonces en muchos casos hay que proporcionar situaciones en las que los espíritus libres puedan ver si descubrir y explorar dentro del juego a veces si creamos mundos virtuales hay que intentar considerar que los jugadores van a querer encontrar los límites de esas situaciones y para ello intentar proporcionar ese límite de la situación donde se encuentre o donde vayan a lograr algo acciones ramificadas los jugadores los jugadores de espíritu libre también quieren buscar diferentes formas o soluciones para realizar una animación por eso en algunos casos es interesante proporcionar múltiples trayectorias o opciones en la realización de determinadas acciones eso es muy fácil dentro de las acciones motoras porque se pueden buscar diferentes soluciones para llegar a resolver una animación y también hay que tener en cuenta que al decidirse por una acción frente a otra pues eso puede tener diferencias significativas en cuanto a mejor tiempo o peor tiempo o más bonito o menos bonito la relación que sea más valorada o más eficaz esa acción frente a la otra regalos inesperados está bien que además de las diferentes recompensas que hayamos propuesto dentro del juego pues podamos poner regalos inesperados que de una forma así azarosa pues pueda motivar y a divertir o hacer como recompensa o sorprender a los jugadores por realizar una acción determinada para realizar unas acciones que puedan conseguir un premio para algunos jugadores cuanto más difícil encontrar a lo mejor esta sorpresa tiene más emoción y se proporciona le proporciona mucha más emoción y diversión a los jugadores desbloqueable en algunos casos proporcionar contenido raro que sea desbloqueable para los jugadores después de realizar unas determinadas acciones para que puedan expresarse o realizar esas acciones que puedan desbloquear estas acciones es muy interesante y es interesante enlazarlo con contenidos pues que el logro del desbloqueo del contenido y encontrar después de ese desbloqueo pues algún regalo especial algún premio más puntos etcétera herramientas herramientas de creatividad en algunos casos le podemos permitir o proporcionar a los jugadores que creen determinadas acciones o sus propias acciones para que adapten sus capacidades para expresarse mejor dentro del juego o sea no darle una solución unívoca a las acciones que tienen que realizar sino permitir que ellos creen unas soluciones propias esto proporciona beneficio personal en el juego y placer y así ayuda a determinados jugadores pues ayudando al equipo etcétera adaptación proporcionar la posibilidad y herramientas para individualizar la experiencia del juego si todo se pone a un determinado nivel puede que no todo llegue entonces debemos de por ejemplo proporcionar avatares o cosas relacionadas con el entorno que pregunten y que elijan a lo mejor como quieren mostrarse ante los demás o como pueden individualizar ese juego un jugador frente a otras opciones que pueden hacer otros jugadores y pasamos a otro tipo de jugadores que son los altruistas algunos jugadores y dentro de los altruistas tenemos las propuestas altruistas algunos jugadores solo necesitan conocer la intención o el propósito del juego de las acciones que están realizando para sentirse involucrados en el juego frente a otros que además lo que quieren es conocer el significado por qué se hace esto por qué se está haciendo qué otras acciones se necesitan para realizar este juego porque necesitan algo más para sentirse involucrados dentro del juego entonces tenemos que intentar proporcionarle mecanismos de este tipo más significativo y que ellos puedan dar sus soluciones este tipo de jugadores le gusta durante el juego pueden producir acciones en las que los jugadores se sientan muy satisfechos ayudando a los compañeros cuidando protegiendo cuando están realizando acciones que pueden ser peligrosas para ello en muchos casos podemos crear o utilizar roles como pueden ser los árbitros los moderadores etc en este caso los jugadores asumen muchas veces un papel protector o de padre el acceso acceder a determinadas funciones o poderes dentro del juego puede que sea muy interesante para los jugadores además de que pueda contribuir al juego las personas que por ejemplo llegan han llegado a conocer el control o la clave de acceso en una determinada acción hace que eso sea significativo que hayan conseguido algo muy significativo y ese acceso contribuye si además ese acceso contribuye que puedan lograr una meta más puntos etc por eso en algunos casos el que una persona puedan tener un acceso determinado a realizar una acción es muy muy inteligente colección dentro del juego igual que podemos conseguir puntos también a lo mejor se pueden conseguir elementos dentro del juego porque pueden ser muy muy motivantes como por ejemplo coleccionar cosas coleccionar diferentes elementos y dentro de los juegos se les proporciona el que puedan recolectar cambiar si consiguen tales materiales pueden cambiarlos por los otros y que dentro del juego eso les de unos puntos puede hacer que se construyan determinadas relaciones y que se produzcan los sentimientos con un propósito y un valor determinado muy interesante dentro del juego mecanismo 39 regalar compartir permitir pues que dentro del juego haya donaciones compartir puntuaciones premios premios con otras personas para ayudar a alcanzar sus metas en el juego hay una fuerte motivación dentro de los altruistas para potenciar la reciprocidad en el juego que unos puedan darle unos puntos para que otros puedan conseguir otras acciones regalar y compartir en general diferentes cosas que puedan ser susceptible de compartir que quiero regalar dentro del juego igualmente que hay elementos materiales como hemos visto anteriormente también puede haber elementos no materiales como compartir el conocimiento el que unos jugadores sepan cómo se realiza una determinada acción y ayuden a otros jugadores para que se puedan realizar esas acciones intercambiando el conocimiento es muy interesante en muchos casos cuando se realizan acciones complejas motoras pues hay algunos jugadores que las dominan y entonces comparten su conocimiento o intercambian sus conocimientos por otras determinadas acciones para haberse beneficiado por ejemplo a todo el grupo es importante pues eso pues programar determinadas acciones o retos con cierta complejidad en la cual puedan superarse a través de el poder intercambiar o compartir conocimiento e información entre determinados jugadores para que los que sean más hábiles enseñen a los que quizás no son tan hábiles dentro de esas determinadas acciones pasamos a otro tipo de mecanismos que son los relacionados con el perfil del jugador a los jugadores lo que les gusta estamos en el mecanismo número 41 los puntos 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 y experiencias es una mecánica del juego todo el mundo pues quiere ver sus resultados los puntos que han conseguido como lo han valorado etc y outer para que siempre que sea esto útil para progresar dentro del juego para ir consiguiendo los objetivos de consecución dentro del juego desbloquear acción etc o como parte del premio basado en el logro o en el comportamiento deseado bien igualmente los premios las recompensas y los premios pueden promover mucha actividad y hay que utilizarlos de la forma adecuada para involucrar a los jugadores dentro del juego a veces hay que ser cauto en la realización de los premios y mejor ponerlos con calidad frente a la cantidad el establecer unos líderes en la clasificación un liderazgo es interesante para utilizarlo pues de diferentes formas ya sea ya sea por ejemplo relativa a una determinada parte del juego o al juego generalmente se utiliza pues para mostrar la comparación de unos jugadores frente a otros la posición que ocupan en el juego quien ha conseguido más puntos quien ha conseguido realizar más acciones frente a otros es importante que existan esas clasificaciones para que puedan verlos todos los jugadores para unos ver que están por encima de los demás para otros ver que tienen que luchar más para alcanzar el liderazgo insignia y logros interesante que cuando se van con los siguientes puntos o se van ganando acciones pues que podamos darle insignia logros premios que sean medianamente tangibles para que unos puedan ver cómo han conseguido estas cosas frente a los otros que no han conseguido realizar esas acciones y hay que utilizarlo de una forma inteligente y significativa para que realmente sean apreciados dentro del juego economía virtual igualmente ya que estamos hablando de premios etcétera pues podemos poner una economía virtual en que a lo mejor unos jugadores puedan utilizar o ganar determinadas monedas o algo así dentro del juego en realidad esto si también incluso podríamos dar algún otro tipo de premio en la que al final eso fuese al final de curso o al final de determinados pues canjeable por algo pero bueno en principio estamos hablando de bienes virtuales dentro del juego lotería pues lotería y azar aleatoriedad dentro del juego el azar es algo que siempre está vinculado al juego y es interesante pues que de vez en cuando aunque esto suponga quizás menos fuerza que de una forma aleatoria podamos conseguir algo por el contrario pues eso si tienes el tener suerte y el tener suerte y que de punto pueda ganar pues algo siempre importante para los jugadores el que puedas tener un golpe de suerte y ganas y eso puede hacer que aunque no te estén saliendo bien las cosas te motives para ver si en un momento determinado si tienes ese golpe de suerte que te hace ganar y pasamos al último tipo de mecanismo que son los relacionados con el perfil de instructor pues hay jugadores que por ejemplo pues que el mecanismo que vamos a dar ahora es la plataforma de innovación y es que el juego tal y como es no le gusta y a lo mejor pues quieren buscar el límite del juego o acciones fuera del juego o proponer acciones pues a lo mejor nosotros tenemos que intentar proponer acciones dentro del juego para canalizar esos pensamientos que pueden generar e incluso a lo mejor una innovación del juego que pueda ser interesante votación pues a este tipo de jugadores hay un mecanismo que puede ser interesante que es la votación que es que se realice un tipo de votación que o proporcionar vot y voto a los jugadores para proponer algunas posibilidades del juego determinadas acciones elegir una acción centra a otra a base de los votos de unos jugadores en general es interesante y eso puede hacer que tengamos a estos jugadores dentro del juego y que cambien la actitud porque en algunos casos pueden tener una actitud excesivamente de estructura con el juego proporcionándole mecanismos como este puede que se integren igualmente herramienta de desarrollo pensar en pequeñas modificaciones dentro del juego en lugar de reventar el juego permitirle que utilicen algunas medios dentro del juego pues para desarrollar nuevos complementos o nuevas acciones para que se puedan aprovechar dentro del juego anonimato en algunos casos a lo mejor tenemos que fomentar la libertad y que se realice una desinhibición y para eso es interesante pues permitir en algunas acciones determinadas en las que permanezcan anónimos los jugadores en esas determinadas acciones también a los jugadores con este perfil les gusta pues dar un pequeño toque de calidad o aplicar algunas cosas con un pequeño con determinada gracia o tacto para modificándolo el juego o saltarse algún tipo de regla sin que se note mucho una especie de calidad o de toque gracioso dentro del juego en algunos casos se aprovechan de un conocimiento de resultados o que se están realizando algunas acciones para aprovechar un momento y hacer un ligero toque que pueda estar fuera del juego y finalmente pues el mecanismo de anarquía en algunos casos hay que dejar hacer y que si tenemos que cambiar el juego porque va mal pues en algunos momentos pues tenemos que utilizar a mejor algunos mecanismos que hagan que se autodestruya el juego o no tener en cuenta determinada regla o ejecutar a lo mejor o en un momento determinada algunas acciones sin regla y esto en algunos casos pues va a integrar tanto a los jugadores disruptores como a lo mejor otro grupo de jugadores que en algún momento determinado quiere tener algo más de libertad dentro del juego bien las referencias pues están relacionadas con el proyecto docente de juegos motores y las diferentes presentaciones que hay colgadas en youtube de otros años con estos mismos temas realmente también de donde he cogido algunos elementos de mecanismos del juego que son de la gamificación o los mecanismos de la gamificación de Marsellevski y los tipos de jugadores de Marsellevski igual que cómo usar este tipo de juegos en un libro como usar Tabi Geben Ninja Monkey Like To Play que en realidad es para describir la gamificación y si hay alguna pregunta pues realizarla por los diferentes canales que tenemos a vuestra disposición y muchas gracias por todo espero que se haya oído bien y que os parezca interesante y que os parezca está ¡Gracias!